Hablando de improvisación y queriendo hablar de improvisación, nada de nuevo pero bastante diferente a lo que se ha desarrollado para enseñar jazz e improvisación sobre las décadas pasadas. Es una ciencia o mejor dicho una pedagógica bastante nueva y un error esencial y es que a través del análisis de escalas de acorde, chord scale theory, que es la base de todo lo que se enseña en todo el mundo, en su base un lenguaje, hay que ir a la base para entrenar la intuición que es últimamente que intentamos lograr, porque en el momento de improvisar no te queda tiempo ni para analizar, ni para reflejar, ni para nada. Con un poquito de suerte coger cosas de la memoria o de la memoria física que ya has entrenado, pero aún eso sale difícil porque no tienes ni ese segundito para pensar, es ya, siempre, ahora. Entonces hay que prepararse muchísimo, claro, para que todo eso que necesitas en el momento real time, temporal, sea disponible, pero esto dicho, todo eso nada nuevo, ¿a qué base puede uno más sencillamente, más efectivamente entrenar esa llamada intuición que es nada como un músculo? la intuición, en mi definición es nada más que el total de tus experiencias, más un poquitín de predisposición genética, lo que sea, pero es algo bastante definible, no es todo un mito. Entonces, para entrenarlo, ¿qué hace falta? para reducir los trozos de información que hay que ingerir a lo más pequeño posible. Cuando hablamos de chord scale, llegamos ya con el sistema mayor a siete escalas para coger o servir armonías que no entren en ese sistema. por ejemplo, si quedamos en do mayor, usamos un acorde la bemol siete, ya no puedes encontrar una escala a base de do mayor, ni moverla para acabar sonando correcto con este acorde. como servir otras armonías que no ocurren en el sistema mayor, por ejemplo, esa menor melódica, eso. Y la estructura cambia en una nota que es la tercera, la menor melódica de verdad es la mayor con tercera menor, pero así que resultan otras estructuras, por ejemplo, en el primer grado un menor con mayor siete. Y cada segundo acorde queda igual al mayor porque esa nota, ese cambio único, solo toca cada segundo acorde de la escala. Pero todo eso demasiado, digo que, bueno, mi jefe anterior, Pat Metheny, dijo una vez que, bueno, no sé qué tiene la gente, hay solo dos escalas para practicar en sus inversiones y en doce tonos y ya. Y al tiempo no entendí qué quería decir, pero hoy me queda bastante claro que todo lo encima de esas dos cosas, de esas dos escalas con sus inversiones en diferentes tonos, son cosas artificialmente, bueno, sintetizadas, ¿no? Claro que hay mucho más que eso, pero esas dos escalas con sus inversiones y acordes sirven para todo lo normal. Como la escala mayor ya sirve para toda la música folclórica y el pop de Europa, para el americano o brasileño, ¿no? Ya entran las armonías más jazz para las que necesitamos la menor melódica. Tengo como prioridad buscarme la unidad la más sencilla para después crear en combinaciones de esa unidad, añadiendo una misma a otra misma con otra tónica. Estamos con el sistema Chord Scale Theory hablando de, normalmente, bueno, en esos ejemplos de la escala mayor y menor melódica, de siete notas. Los múltiples se alargan mucho más que el numeral sencillo. Entonces entre tres y siete no parece tanto de diferencia, es un poquito más que lo doble, ¿no? Pero al multiplicándolo con sí mismo, con las inversiones. En los múltiples nueve ya totalmente diferente cosa que cuarenta y nueve. Veintisiete ya mucho diferente a casi trescientos cincuenta. Y, pues, multiplicando todo aquello con los doce tonos. Y en este tipo de instrumento tienes solo teclas negras, ¿no? Y no tienes referencia. Entonces, ¿qué pasa concretamente con este instrumento? Un tema que tiene mucha modulación. Giant Steps es la referencia de siempre, ¿no? ¿Qué hice yo? Matándome así. Y no se puede porque eso sería el... No puedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando como efecto secundario de esa búsqueda de la unidad, ¿no? Más pequeña para practicar, para entrenar la llamada intuición. Llego al entender que triadas no hay el peligro de equivocación y confusión de doce trastes o veinte trastes o que tenga, ¿no? Queda solo la referencia absoluta del acorde, de la triada, en el tono que estás usando. Entonces, ¿qué digo? En Giant Steps sería sol, si y mi bemol, ¿no? Porque la innovación en esta temporada fue que Coltrane se preguntó, bueno, ¿qué movimiento de tono no se ha cubierto mucho todavía? Un movimiento de... Entero tono arriba o abajo, eso ya había mucho, medio tono igual, ¿no? Cosa cromática, moviéndola un segundito, mucho en el bebop. Tercera, porque es el menor relativo, ya bastante de antiguo, y entonces cuarta o quinta, también bastante usado porque refleja nada más que el ciclo de dominantes, de quintas. Entonces, ¿qué faltaba? La tercera mayor, ¿no? Entonces en, no sé, cincuenta y ocho o nueve, se pone a componer casi como ejercicio, ¿no? Ese tema que mueve los dos, cinco, uno, el dos menor siete, el cinco siete, el uno mayor siete, en intervales de mayor, tercera mayor, ¿no? Y entonces, aplicando eso en la guitarra, sale un poquito más difícil que en el piano o en el saxo, donde tienes la referencia absoluta de las notas que ocurren en la melodía o en los acordes, aquí, no sé, un labirinto, ¿no? Entonces, lo resuelvo como Alejandro Magno, el nudo, cuando uso nada más que las triadas, que me resulta en una posición, sol, mi bemol, si. Y ahora no muevo más el mano, y en tu caso como bajista, podrías observar a Gary Willis, toca las cosas más locas, y parece que no mueve el mano, como eh, ¿no? Yo me dejo guiar más por donde quiere ir la melodía, y entonces, eh, me olvido completamente de cambiar posición, no me importa, si hace falta, y si la idea que me viene es, lo toco así, ¿no? La técnica es siempre una consideración secundaria, ¿no? A lo que suene, ¿no? Ok, muy bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí he comenzado con la posición tónica de la triada, ¿no? Ya tengo los tres tonos aquí cubiertos en la misma posición, sin tener que cambiar posición siempre. Entonces, ok, primera inversión de la triada, bastante obvio que quedo aquí, y todo lo entremedio ni me importa, ni tengo que pensar, reflejar para practicar, aunque existan cuantas posiciones para tocar la escala, pero cuando conceptualizo la escala como la triada más opciones de notas, que al final podrían ser todas las notas cromáticas, cualquier cosa que me ocurra estéticamente, no técnicamente, estéticamente, ¿no? Necesito como referencia la triada, que al final ni hace falta tocar, pero son como unos LED que me muestran camino, ¿no? Y en eso sigo sin perfección, pero veo que eso es el camino, porque es tan de sencillo pasear todo lo que hago en música compleja, que siempre está modulando, en eso. Entonces, otra vez, ver, imaginar, tener en mi mente programado, ajá, cuando toca tono de sol, tengo esto, 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 ¿no? Bastante obvio, solo no para los guitarristas, o bajistas, o violinistas, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados de o pensar en posición y acorde, o en tono del momento. Entonces, aquí mis inversiones de sol, nada más, ¿no? Y de sí, obviamente las mismas tres de configuración, solo entrenando donde cae absolutamente en tono, ¿no? Y yo soy uno de los 95% de guitarristas que están pensando en números, en numerales, en intervales, es decir, ¿no? Uno, tres, cuatro, dos, siete, cinco de vol, cuatro... Eso es lo que ocurre en mi cabeza cuando toco, ¿no? Cosas intervalicas, ¿no? Yo sigo cualquier vez que hay un nuevo tema para estudiar, por lo menos intentando de hacer nada más que tocar en acorde y como apellido las triadas en las tres posiciones. No en escala de doce posiciones, ni hace falta que yo invierta ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si tengo mi base, y para otra vez volver al concepto de reducir, ¿qué hago yo? Si el tema fuera, bueno, Sunshine of my life, Stevie Wonder, yo tendría que tocar... Y entonces, segundamente arpeggiando lo mismo, y me quedo en las tres cuerdas, nada más, porque quiero reducir, ¿no? Entonces, ni existen esas cuerdas para el momento. Como he dicho de la elección de notas, añado las otras cuerdas cuando esto sea bastante sólido, ¿no? Porque quiero extender mi intuición musical, y así me busco la vida, y claro que al final acabo... Bueno, a ver... Ese sol... Estuvimos en fa últimamente... Ese sol... Y claro que en el momento que me sé este fa... Puedo de repente añadir... ¿No? Y llega el momento que claro que sí me sé dónde sigue el arpeggio, ¿no? Pero para comenzar... Para lograr lo más complicado, que es conectar los tonos que están cambiando... Solo esos tres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como segundo acorde, fa... Y después, cuando los tenga todo, combino en tiempo real, ¿no? Que es decir, por ejemplo... Que fue un compás a la vez, ¿no? O podría entonces... Ba, da, da... Da, da, da... Es un motivo, y a eso vamos a llegar en corto. Tengo un motivo a tocar para cada acorde... Aunque allá ya tengo el lujo que cada acorde dure un compás, ¿no? Y para quedarme con lo sencillo... El tercer acorde, quién sabe, de Sunshine of my life... Mi menor, ¿no? Que es diatónico de... Acorde diatónico de Do mayor, del tono... Entonces, si me quedo quedar con... Solo una cosa para tocar... Toco Sol mayor... Cuando el papel dice Mi menor, ¿vale? Nada más. Entonces, toco... Entonces, toco... ¿No? Claro. Y entonces, ya tengo toda la canción en una posición. Que me solo faltan dos. Dos posibles. Y no hay más posibilidad en el mundo. Qué fácil. Suena diferente a lo de los chord scales, ¿no? Ok. Pues aquí estoy en la segunda posición posible. Que es segunda inversión. Quinta... Bueno, no, ¿qué digo? Sí, sí. Claro. Quinta, tónica, tercera, ¿no? Do mayor. Fa mayor. Sol mayor. Pues una más. La última inversión que nos queda. Pues, quizás eso sigue sonando aburrido. ¿No? ¿No? Pero... Ahora entra el arte de improvisación y desarrollo modifico. Con los mejores músicos puedes tocar de esa manera con toda la banda. ¿No? ¿No? Una batería que, aunque si el concepto es jazz, quizás que al principio toca nada. Te da un pum, 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 pum. A ver que tú toques. Qué subdivisión, qué feel implicas. ¿Dónde quieres ir? Si quizás creas un bump en las corteas hacia arriba, los off-beat, las sincopas. Por ejemplo... Un, dos, tres, cuatro. Un. Uno. Eso ya fue desarrollo. Lo modifico y evitando el uno. Y bastante interesante. Y pueda servir para un arreglo todo nuevo. ¿No? De cualquier estándar que después resulte en... Por ejemplo. ¿No? Y... Ok. Para volver. Eso, esa mentalidad, esa filosofía práctica, combino con la... Bueno. El concepto necesario a nivel técnico. Porque claro que hace falta algún concepto. ¿No? Entonces, para volver al lado técnico. Si tengo eso que toque antes. Tengo la posibilidad primeramente de desarrollo y de creación de un motivo. Un motivo. Un motivo. En no añadiendo, pero en quitando. Un motivo a base de esa estructura mental que me estoy creando para el tema este. Y puedo saltar y hacer interval grande como quiero porque conozco mis tres posiciones del tema que hay nada más. Me repito. Me repito. Ahora, el instinto, o me imagino que para todos igual que para mí, será tocar más. ¿No? Porque eso es tan sencillo. No. Pero, si me pongo la disciplina esta de la que estoy hablando, ¿qué sería el motivo mínimo? Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Esto. Nada. El nada. Ok. Pues, un nivel encima de eso. Un, dos, tres, cuatro. Y reconocen ya que con las dos notas que he tocado, ya he expresado dos armonías. ¿Entienden? Porque mi mente está procesando o pasando el licit, el cifrado, ¿no? Entonces, sé dónde estoy de compás y dónde estoy de acorde, ¿no? Entonces, sí, el motivo que elijo es un, 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 ah. ¿No? Un, dos, tres. ¿No? Elijo una de las notas de la triada para comenzar, ¿no? Que en este caso fue tónica, do. Entonces, entra segundo compás, fa. ¿Y qué hago? Bueno, en este caso, elegí tocar la misma nota, aunque no exprese así el cambio de las armonías. Entonces, si ahora digo, ok, mismo ejercicio, mismo concepto, sencillísimo de motivo para desarrollar, pero esta vez sí quiero un desarrollo que implica, que implique un cambio de nota para a lo mejor sí expresar el cambio de armonía, que normalmente es que busco, por lo menos en el momento de practicar, ¿no? donde está la llamada guide tone line, la línea de una nota que más claramente ya está expresando la armonía a base, ¿no? que es decir, en un turn around, por ejemplo, ya hay una nota que no queda diatónica. ¿Y cuál es? es la una aumentada, ¿no? Ok, para volver a do, porque es más sencillo, do mayor, la siete, implica una nota no diatónica, es do sostenido. Entonces, cuando sé eso, y la verdad es en el desarrollo, en el análisis armónico, no sé si vamos a llegar a eso también, pero cualquier armonía que se encuentra en esas cadencias normales, suele tener una sola nota no diatónica, pues si una vez me he puesto las posibilidades en una hoja de A4 nada más, es verdad, nada más que una hoja A4, y me he memorizado estas, ya sé, aún en el sistema interválico, en un tono, dónde exactamente tengo que ir para expresar esa armonía. Entonces, yo sé en mi sueño que cuando tenga el seis dominante, o mejor dicho, la dominante al dos menor, la nota que busco en mi concepto de tono es uno aumentado, eso es mi sueño. Entonces, cualquier cosa lírica que me salga a base de, bueno, mi intuición melódica nada más, ya sé, que así se tiene que cambiar el motivo, entonces necesito lix, 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 solo saber la nota en la substructura que se está cambiando, bueno, ok, para volver. Entonces, ¿qué hago aquí? Esa vez toco un, dos, tres, un, dos, tres, ¿no? Porque el A, por lo menos a base de la triada básica, no entra en el DO mayor, ¿no? Entonces, expresa en esa concepción más sencilla el segundo acorde. Ok, si quiero aún más de eso, no comienzo en DO, comienzo en SOL. Entonces, ya tengo tres opciones, y todo eso son consideraciones de desarrollo, modifico, melódico, ya no rítmico, que para mí es más fácil y más de efecto buenísimo, ¿no? Pero eso también es un lado, ¿no? Hay quizás veinte posibilidades, veinte caminos, veinte parámetros de un motivo en los que puedo enfocar para cambiarles, para desarrollar el motivo, ¿vale? Veinte. Y hay un libro bastante bueno, pero claro que como se ocupa con todas las posibilidades, ya queda un librón, ¿no? Hal Kruk, How to Improvise, profesor de Berkeley que ha desarrollado su sistema de improvisación o de, bueno, práctica de improvisación, y se basa todo, bueno, no en lo de las triadas que estoy hablando yo, con un poquito más de enfoque en guitarra y sus problemas, sino exclusivamente, y él, su sistema se trata exclusivamente de los posibles parámetros en los que enfocar en el momento de practicar el desarrollo de motivos para la improvisación. Entonces, el fin es el mismo del que estoy hablando, solo que él lo trata de una manera general para todos los instrumentos del lado musical. Para nosotros avanzar un poquito con eso, nos concentramos en ritmo y posibilidades estilo a Herbie Hancock, mover el acento en las dos subdivisiones que usamos 90% del tiempo, que son o a base de múltiples de dos o de tres, no nos interesan los cinquillos, quintillos, ¿eh? O cosas de polirritmo, solo de polimétrica, ¿ok? Diferente cosa. Música Música Música